Vamos a liberar memoria y espacio en un Samsung J5. Esto puede también servir para todos los Samsung Galaxy. Esto en un celular, nos vamos a la opción de administrador inteligente. Pinchamos ahí un clic, nos abre, hay cuatro opciones, batería, almacenamiento, memoria RAM y la seguridad para detectar virus. Vamos a usar la memoria, vamos a liberar memoria. Aquí nos dice que están abiertas las app en segundo plano 33. En el celular se puede dar baja, aquí en este clic se puede dar directamente, aquí no me deja hacerlo. Vamos a finalizar todo. No cerramos ningún programa, nada más le estamos liberando memoria de todos los programas. No afecta en absoluto los programas. Este es para liberar memoria, veis, bajado, ya subió. Esto está mostrando que, lo podemos hacer, dice que está abierta, también lo podemos hacer lo mismo. Como les digo, aquí no me deja hacerlo en la computadora, pero en el celular se puede. Le vamos a finalizar todo. En el celular se puede hacer una sola vez y dos o tres veces hasta que quede app es en segundo plano en cero. Hay siete, las damos igual. Le damos finalizar todo. Y nos aumenta la memoria RAM. Aquí cuando, esto es la memoria RAM del celular. Ahora, el almacenamiento. Sabemos que el Samsung es muy poco. Porque los programas lo usan. Le damos clic ahí. Y esperemos que compruebe. Le damos detalle. Algo le pasó aquí, Chrome se detuvo. Le damos memoria del dispositivo. Y va a estar calculando. Y vamos a borrar los datos del caché. Con esta opción, tenemos bastante espacio para poder bajar otro programa. Le damos clic ahí. Y eliminamos. Digo, no afecta nada. Es un caché de memoria que existe por ahí. Y cuando terminemos de esto, hay que reiniciar el celular. Reiniciarlo es para que se libera toda la memoria RAM. En esta opción también podemos darle a eliminar. Como les comento, no borra nada. Ningún programa. Nomás memorias. Espacios. Coquis. Como se llaman. Y ya con esto, vamos a reiniciar nuestro celular. Y listo. Ya quedaría completamente limpio. Bueno, no limpio. Si ya podemos bajar algunas informaciones más. Ojalá les haya gustado este tip. Denle like al canal. A mi canal. Y este, para que reciban más videos como este tipo. Gracias. 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 Gracias.